La postura no solamente era legítima defensa, la postura era que no se identificó como se supone que se identifica una persona en este proceso. Incluso la policía después de varios días todavía estaba pidiendo ayuda para identificarlo y surgió que estaba acusado. ¿Cuál fue la prueba entonces? Desde el primer día la policía llegó a su residencia. Nosotros fuimos testigos de eso. Yo no puedo hablar de la prueba porque este proceso está empezando. Yo lo que sí les puedo decir es que lo que nosotros vimos en SALE y lo que analizamos en nuestro entender se constituye claramente una legítima defensa. ¿Pero se somete entonces por declaración jurada? Se sometieron a declaración jurada y se sometieron uno, dos o tres. O sea que todavía no hay prueba aquí porque dicen que no tienen el arma. No tienen ningún arma. Por lo que digo, ¿quién dice que mi representado es la persona que aparece ahí disparando? ¿Ustedes han visto los videos? En su casa se ocupó el vehículo. Bueno, licenciado. Eso les puedo decir. O sea que la persona que se ve en el video usted dice que no es el caso. Usted rechaza, exacto, que sea su cliente. Es un caso como el de Jensen. Vean el video y lleguen ustedes a sus propias conclusiones. Yo no voy a abundar de la prueba. Yo meramente les digo, vean el video y observen las personas y sabrán. Eso sí, lo que está claramente aquí dispuesto es que esa persona que estaba allí, que realizó esas detonaciones, eso es una clara legítima defensa. Mucha gente ha comentado que si se siguió disparando, porque eso es lo que ha salido público en la red social. Disparo cinco veces en el piso. Muy bien. Eso es legítima defensa. Yo no le voy a hacer una... Eso no está estipulado en ningún lado. Yo le voy a... Bueno, se ve en el video. No está estipulado en ninguna ley. Tú sabes. Vamos a... No está estipulado en ninguna ley, ¿qué? En ninguna ley te dice cuántos disparos vas a dar. O sea, es legal dispararle a una persona que ya de por sí tiene cinco otros disparos en el piso. Entra en su casa, un caballero entra a violarla con mano limpia, no tiene armas de fuego, no tiene cuchillo. Y mientras está violando a esta señora, obtiene un arma de fuego y le hace de 15, 20, le vacía el arma a su violador, que no la está estrangulando ni a por el estilo. ¿Eso sería legítima defensa o le vamos a erradicar cargo a eso? Bueno, pero aquí no violaron a nadie. Aquí estamos hablando de dos personas que se encontraron en la calle. No te den un comentario, ahora que salen el video exportaba esa arma de fuego porque la sacó de inmediato a la casa de Carlos. Si siguen bien el video, a ver si ven... ¿No se hizo rueda de confrontación en este caso? Pues no. ¿Cómo se identificó? Hay que preguntarle a la policía. ¿Es una legítima defensa? ¿Qué dice el ministerio? Aquí no hay ninguna legítima defensa. El video es claro, yo no puedo comentar la prueba, pero el video es claro que los mató y los que mató en el piso. ¿Suárez tiene abortación para ley de armas? Abusivamente no, él no tiene... Esos son los de los cargos que se presentaron por portar esa arma sin incluir una licencia. Bueno, ahí no hay legítima defensa. ¿Y el video fue mostrado en sala también como parte de la prueba? El video es parte de la prueba, el video es el asesinato atenuado que fue lo que se presentó. ¿Cuando es atenuado es por qué? Porque hubo una súbita pendencia. El video habla por sí solo. Hubo una pelea, una súbita pendencia que es lo que dijo en la ley. ¿Y por qué fue la discusión fiscal? Eso estaba bajo investigación también. ¿Pero lo estaba acechando esta otra persona a él? No puedo comentar sobre la prueba en este momento. Pero ya ustedes lo saben. Tenemos la investigación pendiente y continuamos investigando. Ellos estaban en otro lugar y salieron de ahí y se encuentran en la carretera. No podemos comentar eso. ¿Pero ustedes saben que vienen de algún lugar y hubo una pelea, una discusión? Eso está en investigación también. Las partes sí se conocían, aparentemente, pero hay una parte de la investigación que no ha concluido, que es precisamente lo que motiva esta pelea. Pero lo que sí está claro del video es que es una muerte abusiva e injusta a una persona que está allá en el piso indefensa. Y eso es nuestra ley, no lo permite. En efecto, hubo una pelea, se conocían, pero el motivo es lo que no se sabe. No lo conocemos.